Hola, hola, hola. Hola, estimados, ¿cómo están? El día de hoy vamos a seguir con el proyecto que tengo de mesa de partes, ¿ya? Está pendiente el tema de enviar correos. Está pendiente esta parte de aquí de recuperar la contraseña. El día de hoy vamos a ver esta partecita ya para terminar esta parte de mesa de partes y quizás empiece otro, ¿no? Miren, aquí en el código he agregado otros archivos, ¿ya? Vamos a utilizar la librería PHP Mailer, ¿ya? y el SMTP. Vamos a crear una clase llamada modelo, llamado email, ¿ya? Y dentro de email vamos a crear tres funciones, que va a ser una excepción de PHP Mailer. Lo vamos a jalar con Require y un Include. Vamos a crear la función Recuperar, que sería Recuperar Contraseña. La función Nuevo, para que nos alerte cada vez que algún usuario ha registrado algún archivo nuevo en el sistema. Y una nueva solicitud, ¿ya? No, este es para un nuevo usuario y este es cuando es una nueva solicitud. Cuando el usuario se registre, le debe llegar un correo diciéndole bienvenido, te has creado tu cuenta en el sistema de mesa de partes. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer primero el de Recuperar. Yo les voy a explicar qué es lo que se ha hecho aquí. En Recuperar, yo tengo, voy a necesitar el correo del usuario. Luego, voy a irme a mi modelo usuario y voy a buscar la función GetCorreoUsuario. ¿Qué hace esta función? Recibe como parámetro el correo y me va a traer todo lo que encuentre con ese correo electrónico. Una vez que trae todo eso, lo guardo en datos, recorro en un row y guardo el nombre del usuario y su apellido en una variable. En la variable no. Y la contraseña que tenemos en la misma base de datos, también la guardo en la variable pass. Luego, todos estos campos que están aquí hasta aquí, son tal cual. Ahí no tienen como ver nada, son igual para todos. Aquí en correo electrónico, debe ser el correo del usuario que está solicitando la recuperación de su contraseña. Pegamos ahí. Luego tenemos el subject, ya que es lo mismo. Luego tengo un cuerpo que se llama FileGetContact. Esto es un archivo HTML. No sé si han visto que los correos electrónicos envían a veces HTML. Por ejemplo, esta es una imagen. Esta es una imagen con un clic. Este, por ejemplo. Ya, esto es un HTML. Esto es un HTML de correo electrónico. Si ustedes quieren más de estas opciones, estos ya hechos, tendrían que buscar template, mailing template, mailing template. Y con esto podemos encontrar, uff, un montón de templates. Ustedes cogen el que quieren y simplemente lo editan a como lo necesitan. Por ejemplo, si necesitan de una tienda, van y lo compran o lo hacen como gusten. ¿Ven? Este ya está hecho. Obviamente tiene un costo. Ah, bueno, aquí es gratis, ¿no? Pero, bueno, ya es que hagan cuestión de ustedes. Entonces, yo tengo uno, lo he guardado en la carpeta public y se llama recuperar. Voy a abrirlo. Aquí está. Este es el formato. ¿Ya? Este es un HTML. Si lo vamos a ver. Ya está. ¿Dónde está? Todo esto es el cuerpo del correo electrónico. Ustedes no pueden enviarle, por ejemplo, un CSS aparte de un archivo. Lo que se caracteriza para enviar los template, mailing, son que los CSS y los estilos, todos están en el mismo archivo. Por eso es un poco complicado hacerlo, ¿no? Para, más que todo, para el desarrollador backing, ¿no? Para el frontend es más sencillo. Porque tiene más práctica. Ahora, como ya tenemos HTML, dentro de este HTML vamos a ponerle dos parámetros. Uno que se llama lbl-num-x y otro que se llama lbl-pass-x. ¿Por qué? Porque yo quiero de que cuando PHP lea este archivo, busque dentro de su contenido y reemplace donde encuentre estas dos variables. ¿Por qué va a reemplazar? Por las que yo estoy trayendo cuando estoy consultando el correo electrónico. ¿Ya? Súper, súper sencillo. Luego, lo paso todo al boya del correo, le digo que es un HTML y procedo a enviar el correo. Las credenciales no las estoy colocando hasta yo hacer mi prueba, pero ustedes pueden utilizar cualquier otra. Vamos a utilizar, yo estoy diciendo Office 365, pero ustedes pueden utilizar Gmail. Simplemente sería cuestión de, creo que el puerto es el mismo, lo único que cambia es esto, ¿ya? Y su cuenta de Gmail. Creo que tienen que activar algunas cosas más en si es que usan el correo de Gmail, pero eso lo pueden encontrar en internet. No hay problema. Igual, si no, en los comentarios me consultan y les respondo gustosos qué están haciendo mal o qué podría más ayudarles. Ya, como ya tenemos el modelo de recuperar, vamos a crear también el controlador, uno que diga email. Y vamos a crear aquí el Send Recuperar. En Send Recuperar simplemente llama el modelo email, recuperar y necesita como parámetro el uso correo. Después de que tenemos esto, vamos a la vista. En la vista tenemos Recuperar Contraseña. En Recuperar Contraseña nos vamos al JS, ya de frente. Nos vamos al JS. Y en el JS tenemos el que dice Btn Recuperar. En Btn Recuperar vamos a realizar algunas cuantas validaciones antes de. Tenemos var uso correo, uso correo. Si uso correo es igual a vacío, le vamos a decir un error, ya que el campo está vacío. ¿Dónde está? Esto cerramos y recolvide. ¿Ves? El campo está vacío. Ya. Luego en Else tenemos el controlador. Si no encuentra el correo, es decir, si va a consultar el usuario por el correo electrónico y no me trae ninguna información, es que el usuario no está registrado. Vamos otra vez aquí, colocamos cualquier cosa, arroba punto com. Y le damos Recuperar. No lo encontró porque no está el usuario registrado. Luego, pero después de haber validado estas dos opciones, entonces, si aquí no lo encontró, en el Else ya debería haber encontrado algún correo electrónico. ¿Qué vamos a hacer aquí? Llamar al controlador email y a la opción SEM Recuperar. Y le pasamos el correo electrónico. Y luego limpiamos el correo electrónico. Y le mandamos un mensajito, se envió correo, ¿no? Vamos acá a ver. Actualizamos. Vamos a darle este correo, el mío, el personal. Y le damos Recuperar. Ahí dice que se envió el correo. Vamos a verificar en mi correo electrónico, a ver si efectivamente se envió. A ver si es tardo un poquito. Aclaro, déjeme cambiar la contraseña en el modelo email antes de ese envío ya. Voy a poner pausa el vídeo un momento para cambiar. Listo, ya lo cambié. Ahora vamos acá otra vez. Control F5 por si acaso. Vamos a dar Babies para que me recupere y me envíe mi contraseña en mi correo. Vamos a darle acá. Y vamos a ver si no está aquí, está en no deseados, ¿no? Miren, aquí justo acaba de llegar. 23.47. Este vamos a borrar. Y aquí está, ¿no? Con el template que habíamos enviado. Con nombre y apellido. Bueno, en este caso le puso a D y a Anderson. Y mi contraseña es la siguiente. Hasta ahí ya me envió el correo. Ya tendrían, ustedes tendrían ya la función y utilizarlo como ustedes necesiten. Luego, tenemos la función de nuevo. Nuevo usuario. Que hace básicamente lo mismo. Que después de que se ha registrado el usuario, o cuando ya se registró, vamos a enviarle un correo al usuario diciéndole, oye, te has creado un nuevo usuario dentro del sistema, ¿no? Vamos a ver. Eso está en registrarse. Vamos a registrarse. Y vamos a guardar y editar. Y aquí tenemos C nuevo. Y necesita el uso correo que sea registrado, ¿no? Vamos a ir a la base de datos. Vamos a ir a localhost. Y vamos a darle php myadmin. Aquí accedemos y buscamos mesa de partes. En mesa de partes buscamos usuario. Y vamos a eliminar todo, ¿no? Para hacer una prueba de verdad. Borrar, decimos que sí. No hay usuarios. En partes también vamos a seleccionar todo. Y vamos a eliminar. ¿Dónde está? Borrar. Sale que sí. Detalle igualito. Eliminar y borrar. Sí. Ya está. Vamos a salir un usuario y no hay ninguno, ¿no? Vamos aquí. Vamos a actualizar. Vamos a dar en acceso. Y vamos a crear una cuenta. Voy a poner mi nombre, que es Davis Anderson. Y voy a colgar mi correo de Hotmail. Y voy a poner una contraseña, la misma de siempre, del 1 al 6. Me sale un error. Ahorita vemos qué ha pasado allí. Donde dice, registrarse JS37. Vamos a ver. Aquí en 37 hay un error. ¿Qué dice? A ver. ¿Dónde está? ¿Qué dice? ¿Qué pasó aquí? 37. Ya creo que es porque no estoy declarando la variable. Vamos a irnos a aquí. Y busquemos esto de aquí. Vamos a cerrar y vamos a colocarlo aquí. Necesito el val de ese uso correcto. Y ahora sí. Vamos a probar. Vamos a ver si se registró. Si se registró. Borrar. Vamos a darle que sí. Y vamos a darle 5. Vamos a darle aquí Davis porque me llene todo. Y ya está. Vamos a darle cuenta. Ya no me salió ningún error. Pero hay que verificar a ver si nos ha enviado el correo. Este voy a borrarlo. Vamos a ver aquí. Ah, me olvidaba otra vez. Tengo que cambiar la contraseña en mi modelo, ¿no? Aquí. Deme un segundo. Ya lo cambié. Ya me dejé probar. Vamos a aquí. Usuario. Borrar. Aceptar. Aquí ya está. F5. Vamos a ver. El 1 a 6. Hay que dar cuenta. No me salió error en la consola. Vamos bien. Hay que verificar aquí a ver si envío el correo. No deseados. Aquí está. Registro correcto, ¿no? Estimado Davis Anderson. Bienvenido al sistema Mesa de Partes. Me llega un correo alertándome que me crea una cuenta. Después de este registro queda uno más, ¿no? Una vez que yo ya tengo acceso aquí. Voy a acceder con mi cuenta que me acabo de crear. Y le damos la contraseña. Vamos a registrar un nuevo registro. Ya. Cada vez que yo guarde un nuevo registro, me va a tener que enviar una alerta también. Cuando dé en solicitud, me va a enviar una nueva alerta diciendo que he creado tal solicitud. Vamos a verificar si esto sí está creado. Vamos a public registrarse en view. Vamos a nuevo registro y vamos a nuevo registro. A ver, vamos aquí. Aquí está, sin solicitud. Tengo que enviarle uno, dos, tres, cuatro. A ver, ¿cuántos parámetros hay aquí? Uno, dos, tres, ¿no? Porque, a ver. Ah, falta el paraid. Paraid está. Un solo. No son tres. Uno, dos, tres. Me estaban contando además. Uno, dos, tres. Está bien. Ya. Vamos a ver. Aquí tenemos la alerta. Y va a llamar ahora solicitud, ¿no? No da solicitud. Todo lo tengo en la carpeta public. No se olviden dónde está en public. Aquí está nuevo, recuperar y solicitud. Y luego le he pasado dentro lo que quiero, reemplazar de ese archivo para que se envíe el correo. Vamos a hacer una prueba. Vamos a darle a pero. Ya está bien. Nos sale aquí un test. Test. Al juntar documentos también ya lo teníamos. A ver cuál puedo descargar. Wow, ¿qué es eso? A ver. Escritorio. Si tengo algo ya, esto. Test. Agregar. Listo. Y le doy guardar, ¿no? Aquí espere. Bueno, guardando. Ahí debería haberme envío el correo electrónico. Vamos a ver. Vamos a borrar esto. Ah, me sigo olvidando. Tengo que cambiar el archivito. Deme un segundo. Listo. Ya cambié las creencias. Vamos a hacer otra prueba. Test. Test. Ajunto un documento. Aquí. Y agregar. Ya lo agregué. Y le doy guardar, ¿no? Vamos a ver. No nos salió error. Menos mal. Vamos a ver si envío algún correo. Correo no deseados. Y aquí hay uno que está mal. Vamos a revisar, ¿ya? Listo, muchachos. Miren, aquí ya me llegó una solicitud. Estimado de licencia, registrado su solicitud con el número 136. Nada. Simplemente aquí había copiado mal las credenciales de envío de correo electrónico. Por eso que no lo enviaba. Yo les voy a pasar la... Voy a subir lo Github. Obviamente voy a tener que borrar las credenciales. Y les voy a dejar el campito ahí para que puedan cambiarlo. ¿Ya? Y no tengan problemas si hagan sus pruebas. Voy a dejar el curso allí. Quizás, no sé si algo más quieran agregar ustedes. No sé. Que quieran que pueda sumar al curso. No sé. Porque ya tenemos un CRUD. Envío de correo. Registro de usuario. Un login. Creo que hasta ahí tendríamos todo. Si te gusta agregar algo, coméntenmelo en los comentarios. Y veo que realizarlo. Listo muchachos. Muchas gracias. No se olviden suscribirse. Y dejar un gran me gusta en el video. Hasta luego.